Ella, Rosario, ha dedicado media vida a la industria textil. Ella es inmaculada. La confección también ha sido su vida casi desde la cuna. El hecho de seguir los pasos de mi madre ha sido porque lo he vivido desde pequeñita. Los pasos de su madre, de Rosario. Casi 30 años al frente de su empresa, confecciona y exporta ropa infantil y de premamá. En Reino Unido, Portugal, México. La hija también exporta su propia ropa para niños y ambas desde la Antejuela, un pueblo sevillano de apenas 4.000 habitantes. México, a Estados Unidos, a Argelia, a Reino Unido. Rosario empezó a coser en su propia casa para la gente del pueblo. Era muy difícil porque la mujer tenía que estar en casa y no moverse. Entonces yo destaqué un poco porque quería un trabajo. Para mí fue difícil. Pero no se resignó. Comenzó a hacer sus diseños y le llegó el éxito. Hoy exporta el 40% de su producción. Muy bonita también. Ella tiene mucho estilo. Inmaculada trabajó desde muy joven con su madre, pero en 2011, en plena crisis, decidió crear su propia empresa. Exporta el 30%. Ya llega una cierta edad que tú tienes que desprenderte de las fardas de tu madre y crear tu propio negocio y tener tu iniciativa. Dos generaciones, dos casos de éxito con MD Mujer en una misma familia. Inmaculada con mucho trabajo por delante. Rosario con ganas de jubilarse. Este año deja en manos de José Antonio, su otro hijo, el timón de la empresa.